Estoy en el Museo de Guerra Británico, donde hay una sección dedicada a la Guerra de Malvinas. Es curioso, ¿no? Además del material impresionante que hay sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Día D, el famoso Día D, el desembarco de Normandía, hay una sección que los ingleses llaman Las Guerras en la Paz. Y dentro de las Guerras en la Paz está el Conflicto de la Falkland. Un material de todo tipo. Sobre todo uniformes británicos, cartas de soldados. Y también hay una tele que pasa un documental de día por día de conflicto. A ver si se puede ver. Eso es mayo, 31 de mayo de 82. Los ingleses ya están tomando posición en Malvinas. Junio 2 casi cerca de la rendición. Bueno, documentales sobre la guerra. Las Guerras en la Paz. Es impresionante la metáfora extraña que armaron los muchachos. Bueno, obviamente aquí también está Malvinas. Gracias. Gracias.